Dice, indica la fórmula, el compuesto de formar los elementos, ar y va. Argón y varios, ninguno. ¿Por qué? Porque el argón es un gas noble, adiós. ¿Está? El argón es un gas noble, el argón está feliz, ¿cómo está? El argón no... Claro, tú piensas, la atmósfera está formada por oxígeno, nitrógeno y argón. El argón está solo, no se mezcla con nadie. ¿Qué pasa? Nada, nada. Si no has escuchado la canción de Mecano, ¿no has escuchado la canción de Mecano? Aire, dice oxígeno, nitrógeno. Yo me acuerdo siempre del argón, y el argón, el oxígeno va de dos en dos, nitrógeno es de dos en dos, pero el argón no... El argón es muy poquito. La primera vez que escuché Hijo de la Luna, le pregunto a mi padre, ¿y qué significa la canción? Y me dice, todo tuerte a mentir. Claro. Es así. Yo tengo mi versión que Hijo de la Gran Puta, pero... Dedicada... No, es que la tiene que hacer con Nan o con Nor, ¿vale? ¿Qué te ha dicho? ¿Con cuál te ha dicho que la haga? No, ¿te dice Nan o Nor? Este no te dice Nan. Ah, vale. Vale, así. Ya está. En el último. No, el último no, falta el primero. Otro. No, 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 no. Gracias por ver el video